Música Buenos días, queridos educados Bienvenidos a lo maravilloso mundo del Castro Integral En esta oportunidad vamos a trabajar el método de integración por operaciones espaciales Primero que todo, identifiquemos cuándo se puede utilizar el método de funciones parciales Primero, es para funciones racionales cuyo denominador sea factorizado Entonces lo primero, debemos tener claro que solo se puede aplicar si el denominador es factorizado Muy bien, me piden que determine entonces la integral de esta función 4x-1 sobre 6x al cuadrado menos 7x menos 20 con respecto a x Eso, entonces lo primero que yo hago, debo hacer es factorizar el denominador ¿Cómo factorizo esta cuadrática? Es que pongo en factores el primero y el tercer término Los factores de 6x son 3x y 2x Y los factores de menos 20 son 4 y menos 5 Pero los voy a acomodar aquí de manera tal que al multiplicarlos en cruz y sumarlos me den el término de la mitad Observemos, 3x por menos 5 me da menos 5x y 2x por 4 me queda 8x Si yo opero menos 15x más 8x me queda menos 7x y observe que es el mismo término de la mitad Cuando ya encuentro que me da el término de la mitad ya he encontrado el orden de los términos Entonces, c se da la respuesta horizontalmente Quiere decir que esta cuadrática es igual a 3x más 4 que multiplica 2x menos 5 como lo pueden observar Entonces en otras palabras, estas expresiones se convierten en la integral de 4x menos 1 dx sobre 3x más 4 sobre 2x menos 5 Ahora que voy a hacer Me voy a trasladar estas expresiones, la fusión La voy a volver a escribir acá Como lo pueden observar Y vamos a convertirla en un par, en fracciones parciales dependiendo del número de factores que haya en el denominador En otras palabras, si en el denominador hay dos factores, pues serían dos fracciones Si hay tres factores, tres fracciones y así sucesivamente Ahora, entonces en este caso, como hay dos fracciones Esta expresión la vamos a convertir en dos fracciones de este tipo A, donde los denominadores son los factores que encontré aquí Entonces sería a sobre 3x más 4 más b sobre 2x menos 5 como lo pueden observar Y ya, se traduce el problema en convertir o en calcular en los valores de a y b ¿Cómo lo hago? Recuerden que para determinar Para determinar la suma entre fracciones se multiplica en cruz Entonces el numerador siempre, ¿cómo va a ser? Va a ser este por este, va a ser este por este Siempre nos vamos a centrar en el numerador Vamos a tomar el numerador de acá, 4x menos 1 Y vamos a multiplicar aquí en cruz para obtener el numerador Entonces a por 2x me queda 2ax A por menos 5 me queda menos 5a 3x por b me queda más 3bx Y 4 por b me queda más 4b Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar los que tengan x de manera tal que se semejen al primer miembro Entonces, 2a menos 5a, perdón, 2a menos 3b son los que tienen x Observe, 2a entonces me quedaría 2a más 3b asociados, los agrupe Y los otros dos los agrupo como términos independientes ¿Cuáles son? Menos 5a más 4b Yo siempre acostumbro colocarlo más y encerrar entre el paréntesis Todos los términos independientes para que usted lo identifique con menos y todo Entonces, en este caso, el término independiente es menos 5a más 4b Entonces ahora, en esta parte voy a sacar el factor común Para que me quede semejante al primer miembro Entonces, si aquí saco x, si aquí saco x me quedaría 2a más 3b que multiplica x Como no puedo observar Y este vuelvo y lo destruido igual Ahora, observen ambos miembros La igualdad se debe corresponder ¿En qué sentido? El coeficiente de x del primer miembro debe ser igual al coeficiente de x del segundo miembro Entonces, en este caso, 4 debe ser igual a 2a más 3b Entonces, yo lo voy a escribir como escribimos las funciones Primero las expresiones y al último el término independiente Vuelvo y juega 4 igual a 2a más 3b Tenemos que 2a más 3b igual a 4 De lo mismo el término independiente Menos 5a más 4b Tiene que ser igual al término independiente de acá Que sería menos 1 Ahora, ¿cómo se determina? Vamos a calcular a y b Voy a aplicar la regla de Cramer Para aplicar la regla de Cramer, ¿qué es lo que hace? Para hallar a Entonces, cambio la columna de a por los términos independientes Entonces, en vez de poner 2 y menos 5 Pongo 4 y menos 1 Como lo pueden observar La segunda columna queda igual 3 y 4 3 y 4 Y en el denominador Se escriba la columna La matriz de coeficientes Como es llamada Los números que están ahí Los coeficientes como tal 2 menos 5 y 3 y 4 2 menos 5 y 3 y 4 ¿Cómo se determinan los determinantes de estas matrices multiplicando en cruz? 4 por 4 me da 16 Menos porque siempre es menos Menos 1 por 3 me da menos 3 Y en el denominador quedaría 2 por 4 es 8 Menos porque siempre es menos Menos 5 por 3 me da menos 15 Entonces acá observemos que menos por menos da más 16 más 3 me da 19 Lo mismo ocurre en el denominador Menos por menos da más Y 8 más 15 me da 23 Quiere decir que el valor de A es 19 veintitrés avos De la misma forma vamos a encontrar B Entonces ¿Qué hago? Voy a encontrar Voy a cambiar la columna de B por 4 y menos 1 Entonces estos me quedan igual Me quedaría Menos 2, 5 4 menos 1 Menos 2 menos 5 4 menos 1 La facilidad de este punto es que el denominador es el mismo Entonces como aquí me doy 23 Yo directamente puedo poner aquí el mismo 23 Pero de la misma forma ¿Cómo es así? Multiplico en cruz 2 por menos 1 me queda menos 2 Menos porque siempre es menos Menos 5 por 4 me da menos 20 Y acá menos por menos me da más Entonces menos 2 más 20 me da 18 Quiere decir entonces que B es igual a 18 veintitrés avos Traslado los valores Entonces acá hay esta expresión ¿Cuánto me da? No es necesario eso ¿Cuánto me dio A? 19 veintitrés avos Entonces me queda 19 veintitrés avos sobre 3x más 4 Como lo pueden observar ¿Cuánto me dio B? 18 veintitrés avos Entonces más 18 veintitrés avos Sobre 2x menos 5 Esta ya es la expresión que A la que le hemos transformado Y la que le hemos integrado Entonces esta expresión es la que yo me llevo ya al principio Entonces esta expresión la convertimos En este par de integrales Que aplicando las propiedades Yo puedo integrar acá Y puedo integrar acá ¿Vis? Entonces me quedaría Integrar de esta parte 19 veintitrés avos De 3x más 4 Con respecto a x Más la integral De 18 veintitrés avos Sobre 2x Menos 5 Con respecto a x Ahora miren A esto se trajo Ya el ejemplo Todo ese proceso matemático Que hicimos Fue simplemente Para transformar la función En un par de funciones En un par de integrales Bien bien Ahora ¿Cómo se hacen estas integrales? Primero La constante sale de la integral Y voy a aplicar Integración por sustitución Para esta primera Voy a decir Que sea u 3x más 4 Como lo pueden observar Derigo en ambas partes La derivada de u es de u Y la derivada de 3x más 4 Me da 3 de x Y de aquí despejo de x ¿Cómo? Pasando el 3 a dividir Entonces obtengo que de x Es de u sobre 3 Entonces Esta parte ¿Cómo me va? ¿Cómo me va a quedar? O primero Tenemos de acá entonces el b De acá Sea b El denominador 2x menos 5 Derigo en ambas partes Entonces me queda La derivada de b es de b Y la derivada de 2x menos 5 Me queda 2 de x Y de aquí despejo el dx Pasando el 2 a dividir a db Entonces obtengo que Para la segunda integral Que dx es igual a db sobre 2 Entonces ahora sí Vamos a reemplazar Como ya he dicho en un comienzo Esta constante Sale de la integral Como lo pueden observar Y me va a quedar Integral de ¿Quién? De x que me dio en esta primera Me dio de u sobre 3 Entonces de u sobre 3 Y este 3x más 4 Lo llame u Entonces quiere decir Que se convirtió en esta integral Aplicando la sustitución Pasemos a la otra Este 18 23 a Lo saco de la integral Este de x Para la segunda Me dio de b sobre 2 O sea de b sobre 2 Y el 2x menos 5 Lo llame b Entonces sería sobre b Esta sería La sustitución De la otra integral ¿Qué se pueden hacer directamente? ¿Qué me da la integral? Primero O pere Saca los constantes Esos números Saca los de la integral Aquí me quedaría 3 Por 23 Me da 69 Me quedaría 19 69 a Como lo pueden observar Y acá La integral de u Sobre u Me da logaritmo natural De u Una integración directa Pasemos a la segunda Que siempre todas Van a ser logaritmo natural Aquí el 2 multiplica Perdón Se cancela con el 18 Que el 18 es 9 por 2 Se cancela el 2 Y me quedan 9 en el numerador Yo me quedaría 9 23 a Como lo pueden observar Y La integral de db sobre b Me queda logaritmo natural de b Entonces ahora Por último Solamente restar Reemplazar u Por 3x más 4 Y b Por 2x menos 5 Como lo pueden observar Más una Constante ¿Me dice entender mis queridos educados? Aplausos 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 Aplausos